Se va el señor Tony Gamo, primera pareja de esta noche y se viene la segunda pareja presentada por Polacrim, sí señores porque esta noche pinta bien, es viernes y pinta bien el viernes porque nos acompañan los amigos de Polacrim, mirá que grande si querés que tus paredes queden impecables, elegí Polacrim Latex Alta Gama en sus tres versiones interior, exterior y lavable, con Polacrim lavable las manchas de la pared salen muy pero muy fácil Polacrim tiene un excelente poder cubritivo, alto rendimiento y de fácil aplicación y hoy vino, ah mirá, un arquitecta trajero no, divoroso, Jessica de Vicenzo que parece de Italia actual Miss Argentina, apá, mirá y esa arquitecta te digo, muy bien yo justo tenía que hacer unos planos en casa, ¿qué nos recomienda Polacrim? me gustaría charlar con la arquitecta después, sí, que ella ponga la pintura y yo pongo el fin señores, junto a Polacrim, no quiero ser, ¿por qué? pasión por la pintura junto a Polacrim, la Fundación Ideas del Sur y a la arquitecta de Vicenzo que tiene, de Vicenzo era un gran golfista te digo es verdad, sí, claro así como Isa va a poner la pintura y yo el pincel o la pasión en este caso podemos jugar al golf también basta, basta señores, junto a Polacrim, la Fundación Ideas del Sur vamos a cumplir varios sueños del bailando Polacrim, pasión por la pintura y la arquitecta señoras y señores se viene la segunda marca de esta noche y se viene el campeón del 2010 y ayer estaba escuchando todo cuando Flavio le dijo a la negra que la mole lo tenía cansado y que tiene que venir a bailar sola y dijo al Dolobu ese ya lo vi a que le voy a contestar señoras y señores quiero decir que sus fuertes declaraciones en Paraguay sobre Graciel Alfano no sé, ahora lo voy a hablar con él porque él le ha de decir las cosas atención, se viene el campeón de Córdoba representante